hola amores buenas tardes porque hoy ya es muy tarde he tenido un día amores horrible 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 ha habido una avería aquí en la urbanización y hemos estado todo el día sin luz y sin agua o sea más imposible o sea tremendo tremendo sin poder hacer comida sin poder poner lavadora ni calefacción y agua caliente o sea nada terrible terrible el día que he tenido pues nada amores de qué va a ir el vídeo hoy que ya ha venido la luz y por fin puedo hacer el vídeo aunque sea tarde pues de una colaboración de una colaboración que voy a hacer con new craft day ya sé que os he dicho que posiblemente no hiciera más colaboraciones de punto de cruz pero amores que voy a hacer salen diseños nuevos me encantan me gustan muchísimo y bueno y para adelante o sea que donde dije digo digo diego y ya está y no pasa nada pero bueno antes de enseñaros esta colaboración que a mí me encanta todo lo que he pedido me parece precioso quiero enseñaros esta postal de navidad que me ha llegado bueno me la manda una suscriptora que se llama arancha y tiene musiquita es que no quería abrirla mucho para que no pudierais ver lo que pone pero bueno tiene música y ha sido todo un detallazo o sea me ha encantado muchísimas gracias arancha eres un amor o sea un amor de persona te lo agradezco muchísimo está siempre súper pendiente de mí y bueno pues todo un detalle porque sinceramente amores es el primer crisma que recibo este año de navidad la gente ya ha perdido la costumbre y es una pena porque era una costumbre súper bonita a mí por lo menos me parecía súper bonita ya sabéis que yo tengo una colección de postales y entre ellas hay muchas postales de navidad que he ido guardando de años y años de que me han mandado familiares amigos etc etc pues una más para mi colección y de nuevo darte las gracias muchas 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 gracias y tus palabras como siempre pues bueno te reconfortan y te hacen seguir adelante gracias cariño muchos besitos bueno a ver si ahora pita sí ahora pues ya está pues ahora vamos ya con la colaboración como os he dicho es una colaboración con new craft day en esta colaboración os voy a enseñar unos kit que yo ya ni me molesto en mirar si son cuando los elijo ya no me molesto en mirar si son impresos o no porque bueno pues ya he decidido que a todos les cambiaré la tela si no me gusta o si bien impreso porque ya sabéis que no no va mucho conmigo el impreso bueno pues vamos a ello el primero que os enseño es este mirar qué bonito se llama un paseo por la nieve aunque el dibujo no es muy muy allá está como muy pixelado yo espero que esto quede mucho mejor es por supuesto es de joy sande de cross stitch que a mí me ha encantado el dibujo es pues no ser una temática que me gusta mucho la ropa así de gente pues de época victoriana gente así de época mujer citas como digo yo pueblecito nevado me encanta están echando una carta en un sobre y me parece súper bonito y este kit tiene un precio de 7 con 97 que está súper bien súper bien de precio vamos a ver vamos a ver cómo cómo es porque ya os digo no sé si es impreso no sé si es de tela normal no tengo ni idea pues vamos a ver mirar qué bonito me parece precioso 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 el gráfico se ve muy bien se ve genial tiene el stitch 32 colores de punto de cruz completo saldo que es punto de cruz tiene nudo francés dos colores y tiene 1 2 3 4 5 6 7 colores de punto lineal o sea que punto lineal parece que tiene bastante pero bueno a mí no me no me preocupa mucho no es que me agrade mucho hacerlo pero bueno pero pero no pasa nada se hace mide 33 por 40 y viene en una trama 14 viene en impreso yo ya os digo que el impreso a mí es que es que no es que me marea mucho no me no me gusta mucho bueno por lo menos sí que tengo que decir que el dibujo se ve se ve perfectamente en el impreso y estos son los colores un poco apagados porque evidentemente es invierno aquí traen las dos agujas pero muy bonitos mira me asombra que blanco trae muy poquito para toda la nieve que hay blanco trae muy poco pero vamos estos son los colores he dicho que eran 32 me parece que he dicho 32 colores de cruz completa bueno pues venga este ya lo ponemos en un ladito a mí me ha parecido que es precioso me ha gustado mucho y la verdad es que de momento de momento todavía no se lo he visto a nadie a ninguna compañera que le haya llegado todavía de momento porque seguro que este este kit va a llegar a muchos sitios porque es muy muy bonito bueno siguiente kit que he elegido cuál va a ser cuál va a ser este mirar qué tetera más bonita monísima tiene un espantapájaros me parece chulísima vamos a ver a ver perdonad que he tenido que cortar un momento bueno mirar qué bonita súper bonita tiene un espantapájaros tiene pajaritos aquí una casa de pajaritos la pala una regadera unas botas a ver si lo veis mejor unas botas florecitas bueno precioso aquí tiene zanahorias aquí tiene unos arbolitos topiari pone aquí aquí mira una ovejita mirar qué mona aquí otra un caracol aquí no leo lo que pone summer spring summer no sé y aquí garden days o sea días de jardín hojitas y bueno muy bonito me gusta mucho mucho esto parece un puerro esto parece un ajo un rábano o una remolacha muy bonito me ha gustado mucho mirar aquí esto es como si fuera un un panal de abejas y aquí otra abejita qué mono me gusta vale pues vamos a ver se ve muy bien por eso me pido los de joy sande porque se ve muy bien de cruz completa tiene 25 colores de medio punto tiene un color y de punto lineal tiene tres tiene tres el gráfico viene en una sola hoja por delante y por detrás eso me gusta menos eso me gusta menos me gusta más que vengan en prefiero dos hojas a una hoja por delante y por detrás también es de tela impresa a ver bueno también se ve bien tiene de medida 28 por 27 y también está en una trama 14 y estos son sus colores vamos a ver aquí bueno pues los colores también son muy bonitos mirad desde malvas a rosas beige verdes azules muchos colores tampoco son demasiado vivos tampoco son colores demasiado demasiado vivos pero muy bonitos me ha gustado mucho esta tetera muy bonitos me gustan poquito cantidad de hilo de cada color no demasiado este yo creo que es el que más tiene este doradito este beige dorado y aquí las agujitas también pues bueno amores este sería el segundo que también es súper bonito me gusta muchísimo tercero ah no os he dicho el precio de la tetera la tetera vale 5,29 5,29 o sea estupenda estupenda de precio tercer gráfico venga mirad que cosa más bonita bueno es que en cuanto lo vi dije me encanta la casita la casita de los pájaros me encanta que bonita es me parece preciosa divertida debe de ser súper divertida de hacer porque tiene mucho color me ha encantado me ha encantado preciosa bueno mire 30 por 38 y también es de 14 trae una ida 14 vamos a a verla ahora a ver si puedo sacarla porque estas bolsas están estupendas pero vienen muy justitas bueno mirad que bonita preciosa me encanta ay mirad que casita mirad esta parece una iglesia esta con la puertecilla o sea por el agujerito en forma de corazón ay que bonita mirad esta ay que mona me encanta ay mirad aquí hay un nidito con unos huevecillos ay que bonita es me encanta monísima vale también es de tela impresa donde está el gráfico hasta aquí el gráfico como siempre se ve estupendamente bien y esto tiene vamos a ver esto tiene bastante punto lineal y tiene de cruces completas 25 colores de medio punto un color de punto francés un color y de punto lineal tres colores y donde estará aquí el nudo francés pues no sé o en alguna flor posiblemente no tengo ni idea no tengo ni idea ah en los ojitos de los pajaritos claro los ojitos de los pajaritos bueno también viene en tela impresa y bueno también se ve bien pero ya os digo es que a mí me me vuelve un poco loca tanto color no me gusta mucho pero bueno se le cambia la tela y se acabó y los colores que me estoy afónica y los colores sí estos son mucho más vivos preciosos de todos los colores verdes marrones rosas azules bueno preciosos amarillo de todos los colores que bonitas estos sí ya son mucho más alegres estos colores mirad qué qué bonitos son mirad qué bonitos preciosos me encantan me encantan me encantan me encantan pues bueno esto tiene un precio os lo digo ahora mismo este tiene un precio y una casita de los pajaritos tiene un precio también súper barato de 6,96 no me diréis que por 6 euros bueno 7 euros casi no me diréis que no es un regalo precioso para hacer ahora en navidad vamos es que me parece ideal pero ideal precioso y además creo que tengo una tela muy bonita que le puede quedar muy bien a este a este kit me encanta qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito bueno y ahora tengo aquí cuatro más que son una promoción una promoción que venían los cuatro juntos y los cuatro juntos salen os voy a decir ya el precio porque están en oferta no es su precio pero están en oferta y salen por 12,65 los cuatro kits que os voy a enseñar 12,65 mirad son las cuatro estaciones pero en bicicletas mirad qué monas qué sencillitas y qué monas vamos a mí me han parecido súper monas muy muy bien de precio porque es que te sale Ana Ana porque ya ves tú 12 entre cuatro ya ves tú baratísimas mirad invierno la bicicleta con su cesta de su cómo se llaman estos pajaritos petitrojos me parece así más de navideña y su bufanda puesta es muy facilita mide 27 por 22 y también es de 14 el gráfico muy sencillo muy facilito lo más complicadillo el punto lineal pero nada eso se hace en los pistas y esto trae 18 colores de cruz completa un nudo francés y tres de punto lineal un nudo francés será para el ojito del pájaro también sí para el ojito del pájaro os digo lo mismo viene por delante y por detrás y eso bueno a mí particularmente me gusta un poco menos pero vamos no pasa nada el papel es tipo fotográfico mirad qué graciosa qué mona y esto es esto sí que se hace rápido se hace en un en un visto y no visto bueno también viene impresa se ve muy 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 bien pero que muy bien y los colorcillos pues muy monos mucho rojo mucho verde pues muy navideña me viene un poquillo enredada pero bueno su agujita rojo verde blanco muy navideña mucho rojo y mucho verde muy bonita muy bonita buenísima muy bonita y un precio extraordinario pero extraordinario mirad qué bonita es bueno pues este sería el invierno vamos a dejarla por aquí esta hora es el otoño mirad qué bonita buenísima también la bicicleta con su cesta y hojitas flores más de otoño colores más otoñales en la cesta muy bonita también también es de 14 también mide 27 por 22 o sea tiene exactamente la misma medida que la otra qué bonita me gusta me gusta mucho el gráfico se ve estupendo papel así tipo fotográfico a dos caras y tiene 19 colores completos nudo francés esta tiene más nudo franceses tiene 1 2 3 4 5 6 colores de nudo francés y 1 2 3 colores de punto lineal esta tiene más colorcillo mirad por ejemplo aquí tiene un nudo francés mirad estos son nuditos franceses y ya está y ya está aquí también nuditos franceses bueno me parece una monada ahí mirad el detalle del muelle qué gracioso qué gracioso bueno viene aquí viene así también se ve muy 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 bien también se ve súper bien súper bien y los colores pues más otoñales evidentemente es la bicicleta de otoño pues viene más otoñal ahí a ver a ver que está por aquí enredada más otoñal mirad verdes y ocres el azul para bicicleta y verdes y ocres buenísima qué bonita estas tienen que quedar muy monas hechas muy monas que luego si queréis las hacéis cuadritos o las metéis en algún trabajo pues de costura creativa eso ya como os guste eso ya como os guste buenísima también muy bonita me gusta me gusta me gusta mucho ahora tenemos aquí la bicicleta de verano mirad qué bonita la bicicleta rosa con maripositas vamos a sacarla 27 x 23 esta es un pelín más pequeña a ver sí porque la otra era 27 x 22 no esto es un centímetro se lleva bueno monísima mirad qué bonita esta la bicicleta es en rosa la cesta y con flores preciosas una abejita maripositas bueno súper bonita me gustan mucho estas bicicletas y además las veo muy facilitas de hacer no es una abejita es una mariposa también las veo muy facilitas de hacer me gusta vale esto tiene punto de cruz completo tiene 18 colores y punto lineal un símbolo nada más esta es más facilita de las que he sacado de momento es la más facilita también es de impresa y los colores pues mucho rosa mucho rosa mucho rosa se ve también súper bien es que esto no tiene nada que hacer es que esto te lo haces en dos tardes o si os ponéis bien hasta en una tarde pero bueno todo depende porque todas tenemos mucho que hacer entonces pues pero vamos en un par de días sí que la tienes hecha mirad que bonito que de rosas que bonita mi perra que se enfada mirad que mona me encanta como me gusta a mí todo esto madre mía cuánto disfruto bueno y ya por último verano monísima y ya por último tenemos primavera mirad que bonita la primavera monísima primavera a ver que la sacamos venga primavera bicicleta en verde qué bonita también en 14 27 por 21 son prácticamente todas iguales se llevan a un centímetro flores muy de primavera una mariposa por aquí esto parece no sé como tulipanes o algo por el estilo preciosa y vamos a ver esto tiene punto de cruz completo 28 colores esta tiene más colores y punto lineal un color no tiene nada más preciosa me encanta ojo que bonitas super chulis muy bonitas también el gráfico viene por por las dos caras impreso y muy muy bonita la tela también es impresa también se ve super bien muy bien y muy bonito los colores mirad esta tiene el organizador de estos de lágrima que a mí no me gustan no me gustan nada esta es la que más colores tiene pero mirad qué colores tan bonitos mucho verde turquesas oh qué bonita rosas malvas y amarillos es lo que tiene preciosos los colores muy muy bonitos aunque a mí estos organizadores no me resultan cómodos para trabajar pero bueno yo se lo cambio y ya está muy muy bonitas pues nada amores aquí tenemos todo lo que he pedido que han sido muchísimas cosas como podéis ver vamos a ver la foto de esta a ver que no me quiero liar mirad viene una bicicleta en a ver que quito el gráfico que si no me lío una en rosa una en verde la otra en a ver donde he puesto la otra la otra en azul la otra en azul y la otra en en rojizo o sea cada bicicleta es de un color rojizo azul rosa y verde bueno pues esta colección de bicicletas como os he dicho cuesta 12 cuesta 12 con 65 12 con 65 y también deciros en esta página que tenéis si compráis cuatro gráficos tenéis uno gratuito si compráis siete gráficos tenéis dos gratuitos si compráis once gráficos tendréis tres gratis si compráis dieciséis gráficos tenéis cinco gratis y si compráis veintiuno tenéis seis gratis a todo eso tenéis que añadirle un código descuento poniendo el código manuela 10 un código de descuento del 10% por lo tanto os sale una muy buena compra y encima con un montón de regalos pues nada amores yo en la cajita de información os dejo el código de enlace a todos estos gráficos que habéis visto por si alguno os gusta y queréis pedirlo porque a mí me parecen súper bonitos y muy 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 bien de precio por si queréis pedirlos y y nada y espero que os haya gustado todo lo que os he enseñado ahora intentaré haceros una foto con este follón que tengo aquí de gráficos y de cosas intentaré haceros una foto de todo para que lo veáis todo lo mejor posible para que lo veáis todo lo mejor posible yo creo que son todos super bonitos a cual más bonito pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy me despido por hoy y chao amores chau amores chau amores chau amores Gracias por ver el video.